Presentaré en esta intervención tres reservas y quiero recordarles que uno de los logros más importantes de la reforma constitucional en materia educativa fue para la mayoría, y hay que reconocerlo, la obligatoriedad de la educación superior. Desde la oposición estuvimos siempre de acuerdo. ¿Cuál fue nuestra exigencia? Bueno, ponerle recursos para que no solamente fuera una buena intención. Logramos establecer en un transitorio la obligación de establecer un fondo federal especial que asegurara de largo plazo los recursos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios de educación superior, así como la plurianualidad de asignación presupuestal para su infraestructura. Porque ustedes se comprometieron a que ya no hubiera rechazados, y como siempre, nos dicen qué, pero nunca cómo ni con qué. Entonces, quiero hacerles en estas reservas la propuesta de crear realmente este fondo, porque el aumento presupuestal que hubo este año solamente fue dirigido a las universidades Benito Juárez. Quiero proponerles que establezcamos lineamientos y subsidios en materia de educación superior, también para las entidades, y que se establezcan lineamientos para los programas de educación y que estos se publiquen en enero y no en marzo. De verdad, necesitamos ser eficientes. Y quiero dar voz, porque a lo mejor no lo escucharon, al planteamiento que a esta Cámara nos hizo llegar la ANUIES, nos hizo un análisis del presupuesto asignado a las instituciones públicas, y nos puso en la mesa una propuesta de ampliación del presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año en materia de educación superior. ¿Qué dijeron sobre el presupuesto ordinario? Primero, que la forma como se determina la actualización por inflación del monto de presupuesto asignado el año previo, ha contribuido a un rezago paulatino. En segundo lugar, que el presupuesto aprobado cada año no ha sido proporcional al crecimiento de la matrícula, pues no que no íbamos a tener más rechazados, la expansión territorial de los servicios educativos, ni al consecuente crecimiento de la plantilla académica y administrativa. Y en su análisis detallan que de 2015 a 2020 hubo un crecimiento de la matrícula de las instituciones federales de educación superior y de las universidades públicas estatales, de apoyo solidario, interculturales, tecnológicas y politécnicas de 16.6%, mientras el crecimiento de la inversión federal en este nivel fue de menos 2.9%. A ver, aquí sí se las concedemos. Este es un rezago que ya traemos como país, pero también hay que decir que es un rezago que ustedes ofrecieron solucionar. El presupuesto de egresos no incluye recursos para atender la política salarial, la situación que provoca todos los años inestabilidad en las finanzas y un alto nivel de incertidumbre en las universidades públicas. Los fondos extraordinarios han sufrido una reducción sistémica y como consecuencia de esta astringencia financiera de la incertidumbre que ha pasado, que las instituciones de educación superior han desacelerado el crecimiento de la matrícula, pues no que íbamos a acabar con los rechazados. Está en riesgo la operación académica y la salud financiera de las instituciones de educación superior de nuestro país. Es muy importante y me vengo a sumar a la propuesta de Anuyes… Diputada, su tiempo se ha agotado. Termino enseguida, Presidenta. Me vengo a sumar a la propuesta de Anuyes para incrementar la ampliación en el gasto ordinario y en el extraordinario. Y para que no digan que venimos aquí a decir mentiras, voté con ustedes para aprobar el exhorto porque las universidades Benito Juárez, si siguen así, están condenadas a ser universidades patito. La juventud mexicana no se lo merece. Aprobamos en la Comisión de Educación este exhorto para que el Gobierno Federal mejore la infraestructura porque la juventud mexicana merece educación de excelencia, de calidad. Gracias, Presidenta.